Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más El día de hoy les traigo una misión secundaria que no pensé que tuviese yo que subir Pero bueno, que se llama Tres novatos y un quinógrafo Esta misión es necesaria para desbloquear una misión en la 4.4, ¿ok? Tenemos que hacer esto antes de poder hacer la otra misión Así que eso, por eso mismo se las estoy subiendo y por eso mismo hasta ahorita Pero en fin Ya hice la primera parte, la hice hace un montón de tiempo porque creí que no iba a ser importante Pero pues básicamente cuando ustedes se teletransportan acá por primera vez Y caminan por este puente, aquí se van a encontrar unos soplanucas Les va a triggerear la misión automáticamente Y la primera parte solamente es ir y funar unos hili chuls que aparecen por allá Y regresar Así se acaba la primera parte de la misión, ¿ok? La segunda es en donde me encuentro Que básicamente tenemos que venir hacia acá Hacia la izquierda del minimapa, por acá Y acá eventualmente nos vamos a encontrar con todos los soplanucas Por acá De hecho, exactamente no sé en dónde se paran estos mains Pero por acá deben de estar Por acá en la orilla De todas maneras, si van siguiendo la misión, pues se las marca en el mapa Tampoco es como... Miren, ahí están Tampoco es como que sea todo full random Entonces, una vez que están acá Vamos a hablar con ellos Correcto, y después de que hablamos con ellos Nos van a mandar aquí hacia el mar Por acá Tenemos que recuperar una caja Y bueno, funar a un enemigo Entonces, vamos a bucear por acá Agarren el poder del cangrejo Por cualquier cosa Por si tienen que funar a los enemigos que hay alrededor, ¿ok? Yo como pudieron ver Lo hice tan rápido que no me detectaron Y por ende sí pude interactuar con la caja, ¿ok? Pero si no No les va a dejar interactuar con la caja Si están en modo... En modo guerra, ¿no? En modo combate Ok ¿Vamos a hablar otra vez con la señora esta? Correcto Ahora nos va a mandar A entregarle unas flores a una señora Nos vamos a teletransportar a este TP Vamos para allá Correcto Y una vez aquí Pues bueno Volteamos hacia atrás Y aquí adentro de este recinto Es donde está la señora Muy bien Vamos a continuar por acá Al fondo, a la derecha Y por aquí tenemos a la señora Nos va a triggerar Automáticamente el diálogo Así que eso Muy bien Después del texto Nos va a pedir unas florecitas Estas florecitas son bastante comunes Deberían tener bastantes Y no se conseguen en cualquier lugar de Fontaine Literal en cualquiera Solamente caminen por las montañas y ya está Correcto Después del texto Pues ahí avanza la misión Ya la terminamos Ahora Nos va a aparecer la otra misión Para corroborar que Que nos aparece Justo ahora Justo después de terminar la misión Vamos a ir al sitio Donde se supone que Tenemos la nueva misióncita Ok Para que Para que vean que sucede Vamos a Vamos a teletransportarnos A este TP Vamos para allá Correcto Y una vez aquí Pues bueno Ya estamos viendo Que ahí nos aparece La otra misión Esa misión la vamos a hacer En otro videito Pero es esencial Que completáramos Esta misióncita Para que aparezca Esta otra No necesitan Ningún reseteo De servidor Ni que pasen días Si por algo Se les buguea a ustedes Y no les aparece Desconectense Y vuélvanse A conectar O simplemente Cambien el horario De su juego Avancen dos días Y vean si Ahora si les aparece La misión Pero no debería Les debería de aparecer Como a mí Así que eso amigos Esa misióncita La haremos En otro videito Así que eso sería todo Por el videito de hoy Muchas gracias Por ver hasta el final Muchas gracias Por todo el apoyo Que les están dando A las guías Recuerda dejar tu buen like Si te hizo de ayudita Este videito Suscríbete Que si vienen más guías Tenemos que hacer Misiones secundarias Ya se viene una nueva Sonita de De Liyue Bueno creo que es De Fontaine Creo que es la última De Fontaine Si no mal recuerdo Entonces eso Se vienen un montón De cositas Así que activa la campanita Para que te avise Cada cuánto subo videito También te agradecería mucho Si me sigues en mi canal De Twitch Ahí estoy haciendo directos Casi todos los días Estoy de 9pm A 12pm Por lo regular Hora México Centro De Ciudad de México Para que no se me confundan Así que eso Estamos por allá Si quieren Yo que sé Revisiones O simplemente saludar O apoyarme con su follow Lo agradecería muchísimo Entonces les estaré dejando El enlace en la descripción Del video De igual manera Te sugiero que te unas A nuestro servidor de Discord Ahí estamos construyendo Una comunidad bastante amplia De Genshin Impact Entonces si te interesa Te estaré dejando también El enlace en la descripción Del video Ahí puedes encontrar Un panita que te ayude Si necesitas ayuda Con algo O bueno Si te quieres enterrar De todas las actualizaciones Que tengo en mi En mi creación De contenido Por ahí Las estoy anunciando Ok Entonces el enlace Está en la descripción Del video Bueno amigos Si toman un ángel Ya lo saben Y sin nada más Que agregar Nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Hasta la próxima!